¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Para! ¿Dónde es el sentimiento? Si vengo y lo pongo en movimiento Tranquilo que lo siento A vos la merca te va a ayudar ahora Pero después en el futuro Un mal sentimiento ¿Entendés que puedo hacerlo así? ¿Por qué? Es el fusible, un calibre, un sensible Te ahorco con el cable, tengo lo majestable Vos sos irreconocible Contra este rap superable ¡Hey! ¿No tenés fusible? Si la verdad es que solamente En esto solamente no la está improvisando Se está ahogando Se toma un pase más y sigue quedando recalculando ¡Hey! ¿Entendés que no está pensando? Porque conmigo se está ausentando ¡Hey! ¿Entendés que vengo aumentando? Con este estilo ausente Un presente se está presentando Que presentando y te lo redacto Disculpa si palabras yo te impacto Es verdad que a las dos plazos me va a hacer mal Pero yo estoy consciente de todos mis actos ¡Hey! Si la frase vos no lo entendés Yo lo sé mis hermanos y los tengo al dienso Pensé que no sé Yo ya no acepté Y cuidado que a ustedes yo ya lo uné ¡Hey! Va bien pensando y tirando Como lo hago como todo un músico Y lo hago estando en mi mambo Yo lúcido y borré el truido Si no entendés y no hablás y no captás Yo a cuántas veces lo hice distinto Sobre este compás y te brindo la información A ver si vos un poco me dan Porque yo sé que borré esa... ¡Gabio! Lúcido es estar duro Hermano tu rima no la calculo Mejor que cierres el culo Y escuche lo que sí es un estilo duro Así te muestro Te muestro como suena Honesto te causa gangrena Hermano ya es tu condena A estas son unas nenas Me plasheo Sigo Te noqueo Castigo A esa gente le doy el castigo Este dice ser mi amigo Pero en un segundo ya lo dejo en el olvido Y así prosigo ¿Vos querés venir a rapear? La nariz no te va a soportar Así que esa mierda la tenés que dejar La tenés que dejar Porque no te callás Decide la dureza Y si vos cuando vos empezaste a tomar No te acordás Me compraba muchas, muchas bolsas Y no te recalculaba Decías que el cerebro no lo podías llegar a tirar Pero vos en tus rimas allá no te dan Si sabes que, sabes que te vengo a matar Grita mucho en el infierno Te vengo a encontrar Si sabes que así podemos volar Por teño la cabeza vos no te dan Me parece que soy enfermo o loquito algo más Pero no me importa Yo sigo la mía En la suya no me voy a meter Porque no me va a importar Y sabes que tengo rimas Que siempre van a flotar Y a vos puto de la cola Te van a romper Y yo no lo voy a hacer Porque vos sos el gay ¿Me entendés? Que vas a quedar en la basura La mierda Tu amigo ¿Quién te ayuda? ¿Me entendés? Nadie te quiere acá Por eso con unión de Santa Fe Fuiste a competir ¿Qué es lo que pasa? 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 Va la vuelta Va la vuelta hermano Temática de la próxima Que no sea pasta Nada de droguita ¿Banga de drogadicto? Va la vuelta Bueno la próxima temática Maribana Dale ¿Quién tira al beat? ¿Quién suelta al beat? Los locos Grande hermano Dale Los dos Dale ¿Quién lleva el tiempo? Guachito ¿Te perdís? ¿Dónde estás? Listo dale Lleva el tiempo Ya nadie te puede aguantar Para mi gente muda Te veniste de Buenos Aires No había para nada Ahora nadie te quiere Me parece que te vas para allá Santa Fe Porque nadie te quiere ver más Por eso en la tierra Yo te vengo a acostar ¿Sabes qué? Hermano No me importa por adónde vaya a caminar Fíjate en la vida de él Porque la tuya está muy mal Y sabes que siempre Te perdiste en el copas Yo te pongo el punto Y después te mando a acostar Con este nocao Quédate ¿Dónde tirado? Por ahí en el barrio Te violaron Me dijiste amigo Pero estás muy confundido Hermano Yo te voy a matar ¡Cambio! Yo te voy a matar Leo ya no puede rapear Dice que me mudé a su ciudad Pero decime ¿Quién puede representar? Ni un tema sacas Tirado te quedas Dime dónde Las letras donde están No las veo Porque seguro La mente no te va a funcionar Y vos que te voy a decir Si siempre caes en la moto Y después te vas con todo El culo roto En mi casa Te lo muestro vato Que no podés No tenés el contrato El beat me suena Está en las venas Así está Es tu peor pena No agarres ramas del árbol ¡Cambio! Quédate tranquilo Comiendo avena Mejor callarte Parece carece Que me hablas De tus estupideces Sabes cuál es tu problema Porteño Que mete a la amistad Con todos tus intereses Te viven tratando Alcalde de una cosa Si te das cuenta Que no hay color de rosa Que no todo piensas Igual que vos Que no todo piensas Pero lo termino Naciendo Porque lo haces vos ¡Ah! Es una cosa que se encha ¿No? ¿No? Si es atento El brote Siempre tiene un poco El diablo Y no te quiero Canta siempre Siempre la bota Pero vos te lo único Que te unen bota Que te cortas gotas Ya no puedes pensar Que te juntaste Con el tecle Para rapear Que de una forma Reo Lo querés batear Si que te importa Si son otras Cambio Que mierda te conoce Porque podemos rapear Así solamente Estilo que siempre se reconoce Y no te lo único Que pensas Los actos Que pensas Contrameterte Contra tus dioses Ey ¿Entendés? Que puedo decir Porque la verdad Que esto Siempre es la rutina Puedo hacerlo así Y esto Siempre es la argentina Porque vos Te das un saque de merca Pero a mi el rap Me da Es como Enchentarme adrenalina Ey ¿Entendés? Que puedo subir el fusil Y la verdad Que esta es la función Ey Nosotros competimos Santa Fe Para nada Porque creemos En la unión Ey ¿Entendés? Es diferente Vos no estás contando Solamente creer en la droga Y poca gente Y poca gente Inteligente Acá Hay dos Big balls O dos Big balls O dos Que están puertos Siempre en hoy Ey Estamos muy mal 1 2 3 3 2 1 2 1 Dale 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 Si rompes el culo Pérense un puñete O algo ¿Qué me dijo allí? Ey Ey Si se rompe el culo Se va a estar Se va a dar Rafa puta Ja, 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 ja Quieren culo roto Y ahora en la praguina Che, ¿qué pasó? Arranca en ellos Arranca pobre uno Arranco yo ¿Qué pasó? Corta el bote Ay, no tiene un puñete Vale, guacho, dale ¡Fu! 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 ¿Qué me dijiste de la unión? ¿No sabés qué significa No tenés participación? Te muestro así Esto es una explosión Para tu cerebro Y todo Tu corazón ¡Fu! ¡Fu! Vos tenés la ilusión De algún día Llegar a mi nivel Pero te muestro La buena distribución Y seguro Te descarrilas del riel ¡Oh, shit! No podés seguir No podés detonar Gritas mucho Pero la garganta Se te va a trabar Que tenés papá Mucho vos podés tomar Esa papa Que luego te va a matar ¡Fu! 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 La merca Que te destapa Esa mierda Te hace volar Sin capa ¡Cambio! ¡Fu! 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 ¡Fu!